Mira lo que hiciste, ya me ensuciaste los zapatos A ver Santi, espérame ¿Manuelito? ¿Quién mal te ha tratado la vida? Hola Ramón, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Que cómo me va? ¿No estás viendo? Conseguí un empleo donde gano muchísimo dinero y ahora vivo la vida que siempre soñé En cambio a ti, pues... No te va muy bien que digamos, ¿verdad? Pues, sigo estudiando y con esto me permite pagar la universidad Y seguir haciendo lo que más me gusta, que es el arte Ah, sí, tus dibujitos Bueno, ya me tengo que ir Pero ¿sabes qué? Tengo una idea ¿Por qué no vienes conmigo? Seguro te consigo un trabajo Un trabajo de verdad, no como... esto No, estoy bien, muchas gracias Bueno, como tú quieras Oye hermano, ¿tú hiciste esto? Sí, yo lo hice Tienes muchísimo talento Estoy seguro que te va a ir muy bien Gracias Mira, te voy a dejar mi tarjeta Estoy seguro que podemos trabajar juntos Contáctame Dale, gracias Oye, fíjate Disculpe señorita Te mando esto Déjame llorarte Déjame llorarte Manuel ¿Eres tú? ¿Estás irreconocible? Hola Ramón Pues, lamento decirlo Pero, ¿tú también? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste aquí? Resulta que la empresa donde trabajaba Era un fraude Perdí todo mi dinero Y ahora no me queda otro trabajo más que De este tipo ¿Y tú? Cuéntame ¿Te ves bien? Pues, hago lo que puedo De ahí está el hombre de la noche ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano ¿Y tú? Muy bien Te dije que iba a ser un éxito tu primera exposición Muchas gracias Te va a ir increíble Igual me voy arriba para brindar Ya está ¿Tu exposición? ¿Entonces tú eres el artista Manuel Andrade? Eh, sí, el mismo Aún no me acostumbro a que me llamen así, pero... ¿Sabes? Lamento mucho como te traté la última vez que nos vimos Fue un error muy grave Y créeme que la vida se ha encargado de no perdonarme Y darme las lecciones que necesitaba No te preocupes, no hay resentimientos Pero bueno, me tengo que ir Espero estés bien Cuídate Bye, bye Cuídate, Manuel Ramón, ¿tienes experiencias en ventas, verdad? Sí Oye, ¿qué te parece si te conviertes en mi primer representante de arte? No te puedo dar una paga fija Pero te puedes llevar una muy buena comisión por cada obra de arte que vendas ¿Es en serio? Sí, claro Sí, claro que sí ¿Cuándo comienza? ¿Qué te parece si habrá mismo? ¿Hay un traje ahí en la bodega? Cámbete Muchas gracias, Manuel, de verdad No, no, descuida, no hay nada Ya regreso Sí El camino al éxito está lleno de obstáculos y personas que querrán que fracases Pero con perseverancia, esfuerzo y pasión es posible cumplir cualquier sueño que tengas Música Gracias.